Tiene la palabra la diputada Nancy Sand. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que no hay discurso de cierre en el tratamiento del presupuesto y en aproximadamente 9 oradores vamos a estar votando. Digo para la actualización del BPN. Gracias. Gracias, señor Presidente. Con respecto al análisis de esta adecuación presupuestaria, no puedo dejar de recordar o recordarnos que cuando nuestro gobierno trazó la nueva agenda el 10 de diciembre de 2019, teníamos un país con el acceso al crédito vedado, un déficit inercial elevadísimo, desocupación e inflación récord, entre otros tantos problemas, productos de políticas económicas y financieras erradas, como así también de políticas de endeudamiento y ajuste feroz. Es en ese momento, justo en ese momento, que se empezaron a cambiar prioridades, que nuestro gobierno empezó a hacerlo. Colocó nuevamente a la gente por sobre los intereses especulativos. Empezó a instalar una política de recomposición de poder adquisitivo, se bajó la tasa de interés, se financió los créditos, se lograron acuerdos de precios. Digo todo esto para recordar porque es como que si nunca hubiésemos tenido un plan de gobierno económico. En síntesis, lo que hicimos es lo que nos comprometimos, atender las demandas sociales tan vapuleadas en la gestión anterior. Ese país que empezaba a arrojar datos significativos de reactivación, frenando la inflación, aumentando el empleo de a poco, pero es ahí donde aparece el COVID-19, generando ese impacto negativo, no solamente en la salud y economía de los argentinos, sino de todo el mundo. Entre otras cosas, esa pandemia hizo que la actividad productiva vuelva a caer a niveles impensados, con todo lo que eso conlleva. La dinámica fiscal cambió rotundamente, porque cayeron los ingresos y los gastos aumentaron, lo que hizo que el déficit en base al PBI aumente considerablemente. Pero esto no se dio solamente acá, donde además de eso dimos valor a la vida por sobre la economía, también se dio en aquellos países donde no actuaron de esa manera, sino que pretendieron continuar como si nada hubiera ocurrido, como si nada ocurriera, y no solo lograron la caída de su PBI, sino muchísimas muertes evitables. Desde ese mismo momento, nuestro gobierno se hizo cargo de la situación. Sabemos que es así. Siempre dando prioridad a la gente, a través de medidas de contención social y rescate financieros. No solamente a las familias, sino también a empresas privadas, estados provinciales, personas físicas, pequeños contribuyentes, autónomos, es decir, a todo un abanico con salarios complementarios, con el ATP, con el IFE, subsidios a jubilados y pensionados, apoyo a las PYMES. Doy fe que nuestra provincia, la provincia de Corrientes, se vieron muchísimo favorecidos por esta asistencia del gobierno nacional. Se asistió financieramente a todas las provincias sin mezquindad ni especulación política. Esa pérdida de ingresos de origen nacional fue compensada por la Nación. Por todo esto, por todo lo manifestado, que sin duda es que la dinámica fiscal que se pretendía tener en diciembre de 2019, tuvo que ser totalmente cambiada y ajustada en base a las necesidades mínimas que todos coincidimos que la salud y el bienestar de la sociedad en una situación de emergencia como la que nos seguimos encontrando por la pandemia. El gasto primario aumentó y los ingresos disminuyeron, empeorando la relación entre ambos niveles. Pero debemos recordar que la evolución histórica del déficit primario en los últimos cuatro años a diciembre de 2019, nos marca en que en situación normal sin pandemia, el ingreso venía ya en picada, por lo que es muy perverso escuchar críticas de quienes generaron una verdadera pandemia económica sin haber existido un virus. Diputada, le puedo pedir si puedo ir redondeando, por favor. Sí, 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 termino. Hoy el déficit primario en gran medida es por el gasto de las políticas activas del COVID-19. Creo que nadie puede estar en contra de esta realidad. Esta reforma, presidente, va a dejar en claro lo que el gobierno está haciendo en este duro momento, destinando el 80% de los mayores gastos a prestaciones de seguridad social, subsidios económicos como los ya descriptos. Y por último, creo y quiero marcar que nuestro gobierno pretende lo que sea prioridad, que los gastos en esta modificación presupuestaria vayan directos a familias, pero sin dejar de lado la inversión, el capital, el sector productivo y la asistencia a las provincias que tanto necesitan, pero también considerando de sobremanera a los que sufren verdaderamente la emergencia. Termino, presidente. Que es el pueblo, la gente de pie, el trabajador y la familia. Para poner todos juntos la Argentina de pie. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.